O'Malley habla como si Chito Vera necesitara de él, que para tener una revancha con él debe armar un currículum, que ahora sí se ganó el derecho y le va a dar una oportunidad, como si no fue Chito quien le ganó por TKO en ese combate. Es cierto que la pelea contra Sam O'Malley le dio un impulso mediático importante a la carrera de Chito, pero ¿necesita Chito Vera a Sam O'Malley en este momento de su carrera? Soy José y esto es Fans Combat UFC. Antes de darles mi opinión, coloquémonos un poco en contexto. Sam O'Malley y Chito Vera se enfrentaron el 15 de agosto del 2020 en el UFC 252. Para ese momento Chito era el top 15 y O'Malley no aparecía en los rankings. Sin embargo, O'Malley era el favorito del público y de la compañía, pero Chito se encargó de colocar al norteamericano en su lugar, propinándole un TKO finalizando el primer round. Luego de que una patada en la pierna por parte de Chito le causara una lesión a O'Malley, y Chito lo llevara al suelo y le propinara un excelente grand round pound y terminara con el norteamericano. Desde que finalizó ese combate, el de Montana se ha encargado de vender la historia de que él no perdió con Chito Vera. Fue una lesión fortuita que le impidió acabar con el ecuatoriano. Y como él tiene mayor alcance mediático, mucha gente se cree esa narrativa. Pero eso no ha impedido que Chito Vera esté hoy en el top 5 de la división. Después de una racha de 3 victorias, las dos últimas, una ante Frank y Edgar con un excelente KO de Frank Kitt y la más reciente ante Rod Fong. Mientras que O'Malley está en el puesto 13 del ranking, y aún así habla de Chito como si el de Ecuador necesitara de él para seguir progresando en su carrera. Pero, ¿necesita Chito ver a Sean O'Malley en este momento de su carrera? Ahora sí mi opinión, en este momento no, definitivamente no. Que siga O'Malley con esa película en su cabeza. Tampoco le hace daño a Chito que O'Malley lo mencione frecuentemente, ya que hay que reconocer que tiene mucho alcance cada comentario que hace este luchador. Pero en este momento el foco de Chito Vera tiene que ser el top 5. No puede ser campeón pensando de otra manera, y ese es el objetivo de Chito en este momento. Aldo es la pelea perfecta para él en este momento y lo sabe, por eso la está pidiendo. Aldo está en el puesto número 3. Y a pesar del gran momento que está pasando el brasileño, creo que es el eslabón más débil si es que a alguno de este grupo se le puede llamar débil. La 135 es tal vez la división con más talento de la UFC en este momento. Chito ya perdió con él en una pelea muy cerrada, pero creo que Chito no va a cometer el mismo error y en una revancha debe ganar de manera convincente. Como Chito quiere, sí o sí, pelear nuevamente este año, otra opción que él baraja es Dominic Cruz. Dominic es el número 7 del ranking, pero es una leyenda, fue dos veces campeón de la categoría. Le puede servir para mantenerse activo mientras le sale otra pelea del top 5. Lo cierto es que hoy por hoy, Chito no necesita a Omali para nada. ¿Que esto puede cambiar? Por supuesto, esperemos que no. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.